Muy buenas a todos, bienvenidos a otra entrada de mi canal My Manga Love Story Yo soy María del Bahía, administradora del canal, para los que no me conozcáis Y en esta ocasión os traigo un vídeo muy especial Ya que he secuestrado a un colaborador, que se trata de mi pareja, que se llama Cristian Saluda Hola, ¿qué tal? Y bueno, la idea consiste en que yo voy a ir enseñándole diferentes mangas de mi colección De diferentes editoriales, aunque vais a ver que algunas se repiten mucho Que son las que más suelo comprar Y Cristian, que no tiene ni pajore la idea de cómo está el mercado actual del manga en España Tiene que ir adivinando los precios Él es un poco aficionado al anime, igual que yo, se ha visto muchas series De hecho, como Evangelion, Cabo y Vivo, Medinavis, Samuel y Sanplú ¿Qué más? Dignode Dignode, Dragon Ball, Naruto, Black Clover ¿Verser? ¿Te lo has visto? Verser también Yo se me quiero leer yo el manga Que dicen que está muy bien Sí Bueno, la idea, no sé si algún manga tuber o youtuber la ha hecho antes, yo no la he visto en ningún canal Así que no tengo referencias ni me he fijado Se me ocurrió un día así, porque sí que tenía muchas ganas de hacer un vídeo en colaboración con alguien Lo he elegido a él, aunque no es que le gusten mucho salir los vídeos, pero hoy se va a tener que aguantar Y bueno, vamos a ver si Cristian es capaz de adivinar los precios de alguno de los 16 mangas que le voy a enseñar Comenzamos Empezamos con el primero que sería Ramma Medio, este es de la editorial Planeta Salió en el 2016, este primer tomo Y es una edición especial, edición Kanzenband, ya lo estáis viendo los que lo tengáis en vuestra estantería Por ser un tomo doble, bastante gordo Y bueno, tienes que adivinar qué precio tiene este manga Ya os digo que no tiene ni puñetera idea de los precios actuales del mercado del manga De hecho es que no suele leer nada, a pesar de que yo insisto, pero no le da la gana ¿Qué precio dirías que tiene? ¿Puedo hacer preguntas? A ver, ¿qué tipo de preguntas? ¿Cuántos tomos irían aquí normalmente? Suelen ser esas ediciones entre un tomo y medio y dos tomos, lo que va ahí Vale Y la colección consta de 19 tomos, la versión original, que eran tomos más sencillos, eran 36 me parece Vale, pues diré si son un y medio o dos Y si se supone que es de mejor calidad 18 euros No, el precio es de 14,95 No Has fallado No lo esperábamos ninguno de los dos, ¿verdad? No Seguimos con el siguiente tomo y se trata de Ayun Semihumano, una obra muy recomendada en este canal y que a mí me encanta Este es de la editorial Norma y salió en el 2015, tiene 228 páginas, es más gordito que un tomo normal que suele tener unas 192 y adivina el precio Es un poco más gordito que un tomo normal que suele tener unas 192, 180, este tiene 228 lo tengo aquí todo en mi libreta Sí, como te he oído muchas veces hablar de... Pero no te vas a acordar de nada No, sé más o menos 10 euros No, menos mal que no, pero podría, son 8 euros Si eso es lo que vale normal, ¿no? No te voy a decir nada Vale Vale 8, bueno, valía 8 en su salida y el último número que me compré que es el 17 con el que termina la obra Que por cierto tengo que terminar de leerlo Está a 9, ya lo puse de la 9, pero a lo mejor esto es una pista Vale, seguimos con Monster, la edición Kanzenman está tan preciosa que todavía no he terminado de hacer y me quedan unos 3 tomos Lo digo por si alguien quisiera regalar Es de la editorial de Planeta, este tiene 424 páginas y salió el primer tomo en el 2017 Es un Kanzenman, es como rama También vimos este anime Sí, tenemos Monster Vista Por cierto, un final un poco flojo Pero suele pasar con las obras de Naoki Esto es habitual Que el final parece un poco descafinado Sí ¿Y aquí cuántos tomos van? Lo mismo, en una Kanzenman suele ser un tomo y medio o dos Pues sí, antes se han sido un 4 16, voy a decir otra vez No, son 14 en la 25 como rama Siguiente tomo y es Lock Hina Esta edición de Lux tan bonita que sacó Ibrea hace no mucho Bueno, en el 2018 Tiene unas 400 páginas, lo que sería así un tomo doble Y el precio es de... Esto es uno, ¿no? Sí, es el primer tomo Que sería como si llevara el tomo 1 y 2 original Eran 14 tomos originalmente Y lo redujeron a 7 tomos en esta edición de Lux Vale, pues... Voy a decir 12 No, Ibrea lo puso a 14 euritos Bueno, estafa Estafa, pues... Bueno, me voy a callar Seguimos con Asadora Asadora es de Planeta Esta la licenciaron hace no mucho De hecho, el año pasado La estábamos comprando El primer tomo Tiene unas 200 páginas Y su precio es de... No tengo yo mucho... No voy a dividir ni una Eso Aquí sí que va uno solo, ¿no? Sí Pues 8 euros No Este son 8,95 9 eurazos Un eurito Te aguantas Seguimos con Cat Street Esta es de Planeta De... Bueno, la edición de 2008 Sabéis que van a... Reeditarla Van a sacarla en un formato de tomo doble Muy bonito Con el que yo pienso hacerme Esta tiene 176 páginas Y su edición de 2008 Cuesta... No mides la contraportada Que lo pune Es muy finito 8 euros En el 2008 Costaba 5,95 Y actualmente En octubre de 2022 Que van a sacar Como he dicho Los tomos dobles Para costar 14,95 Esta serie Siguiente Vamos a seguir Con la edición Tan preciosa Que sacó Norma De Chobits Esta edición Es del 2015 Tiene unas 360 páginas Aproximadamente Y su precio es de... Es 1,5 o 2 tomos Lo mismo 14,95 Muy bien Muy bien Una que ha adivinado No sé si son todos iguales Si me sabe que va Si suele... Algunos tienen siempre se estonda Bien, hemos adivinado una que... Vale, seguimos Con... Con... Uzumaki ¿Naruto? Eh... No No Este es de Planeta Tiene tapa Dura Es una edición del 2017 Y tiene unas 656 páginas O sea 3 o 4 tomos Esos son... Más de 3 tomos Son casi 4 Son 4 ¿He dicho 3 o 4 tomos? Sí, sí Vale 4... Diré... Diré... ¿30 euros? No Son 25 Bueno, pues por lo menos le bajan el precio No es... No es mal que no pones tú los precios Yo multiplico las tomos por 8 Vale, el siguiente que te voy a enseñar No lo tengo en físico Ya que empecé a hacerme la colección Y al final acabé vendiendo Porque me resultaba un poquito repetitiva Es un... Yo sé Y se llama Perfect World A lo mejor Algunos de los que estéis viendo el vídeo Lo conocéis Dejaré la imagen por aquí Encima de su cara Para que veáis el tomo Y ahora se lo voy a enseñar en el móvil Esta colección es de la editorial FC Tiene 12 números 12 tomos Y unas 168 páginas Pero tú no puedes ver el precio Así que solo puedes mirar la foto ¿Se diferencian algo de... Del resto normal? ¿Los no normales? Es un tomo normal de 168 páginas Un tomo... Delgadito Pues... Si diga lo que diga me voy a equivocar 7 euros Sí 6,95 ECC sacó esta colección súper barata Para los precios actuales Y tiene un precio de 6,95 Vale, seguimos con la pequeña forastera Esta es de ECC Salió en 2017 Tiene unas 176 páginas aproximadamente Lo que viene siendo un tomo normal ¿Dónde parece? ¿Se parece al anime ese que ves tú del Tío Calavera? Ah, The Anthony Mouthbride De hecho creo que hicieron un crossover en alguna ilustración los dos autores Esto sería como uno normal, ¿no? Sí Pero es más bonito parece, ¿no? Sí Es más calidad Pues si el normal vale 8 Te costará 9 o 10 9 8,95 Correcto Ya lo voy pillando ya Ya llevas 3 3 de 10 Venga, que remontas Seguimos con Tokyo Girls Este es un manga que me encanta Si no lo estáis leyendo, por favor Compráoslo Lo recomiendo muchísimo Es un Yosei muy bueno Que Planeta acaba de licenciar hace nada Fue este año pasado, 2021 Tiene unas 176 páginas Lo que viene siendo un tomo muy estándar Y su precio es de... No lo pone detrás, ¿verdad? No lo sé Si lo pone yo no me doy cuenta Eh... Voy a decir 8 euros Correcto Este... Esta obra vale 7,95 No, aquí no pone el precio Menos mal Va a decir de 95,8 euros Y es de las... No sabría decir si pocas horas Que Planeta está manteniendo Bueno, que está manteniendo, no Que está salgando un precio de 8 euros De hecho nos están trayendo Bastantes soyos a 8 euros Lo cual es muy de agradecer Para las amantes del soyos y el Yosei Como yo Pasamos a Yotsuba Esta es de Norma Del año 2005 Esta tiene 232 páginas Es un grosor un poco mayor a un tomo estándar Y... Eh... ¿Qué precio tiene? Vale, no lo pone detrás No, no, mire Y encima lo busca Es un poco más grande que lo normal ¿No? ¿Has dicho? Sí Pero es un... No tiene mucha calidad, ¿no? Un... Bueno 9 No... El precio de salida fueron 8 euros Y en el último tomo que han sacado Que es el número 15 Sí, el número 15 Lo han subido al 9 O sea que tengo razón Tengo razón ¿Vale 9? No Vale 9 Su precio de salida fue un 8 No te lo voy a apuntar No No te lo voy a apuntar El precio era el 8 ¿Cuánto tocaste tú? ¿Eh? ¿Tú cuánto pagaste? 8 ¿Cuándo lo compré? Claro No, no estoy de acuerdo Una sonrisa Una sonrisa hasta el fin del mundo Este es un tomo único de Milky Way Que os recomiendo mucho A pesar de que no me gustan los tomos únicos Esta tiene una historia que está bastante bien De hecho hubiera dado para una historia más larga Una trama que es muy interesante Y la podrían haber desarrollado más Esta es del 2017 Y tiene unas 192 páginas O sea un tomo estándar Así que adivina su precio 8 Pues el precio es de 8,50 Casi lo adivinad Así que esta te la voy a apuntar Eso es trampa El precio estándar de Milky Way Desde hace unos añitos Es de 8,50 Por sus tomos normales Ahora mismo no sé Si están poniendo precios de 9 Creo que no Que se están manteniendo en 8,50 Y tal y como están las cosas Ojalá sigan así Pero lo mismo acaban subiendo Como las demás Ya veremos Tú te has leído esto De hecho no mires la contraportada A ver Esto es un tomo de tapa dura Y va todo Todo a color Vale Sin mirar la contraportada Dices que me va a costar un poco más Adivinarlo Adivinarlo Sí, no he adivinado ninguno No tengo ni... Cuidado con esas palabras El dibujo es horrible Pero no me gusta Parece Shin-chan No, peor Bueno Pues voy a decir 10 Ojalá Este tomo cuesta 14,95 euros cada uno Yo tengo 2 No me daba el bolsillo para más Seguimos con Llegando a ti Una obra soya Muy recomendada Preciosa Que edito Planeta En su momento En el 2008 Y que actualmente Va a volver a reeditar No, de hecho Está reeditando ya Estoy esperando A que saque En el tomo número 7 Para reengancharme yo Ya que me quedé ahí En el tomo 6 Y tienes que adivinar El precio de salida Que fue en 2008 Y te voy a poner El reto extra De adivinar también El precio Que debe tener actualmente En 2022 Vale Sin mirar la contraportada Te voy a decir Que cuando salió Costaba 8 Y ahora cuesta 9 No os he adivinado Nada de nada Cuando salió En el 2008 Costaba 5,50 En aquella época dorada De los mangas A 6 euros O 7 Y actualmente Planeta Se está portando Bastante bien Como he dicho Ya con Tokyo Girls Y la está reeditando A un precio De 7,95 Aún así Sigue siendo Más dinero Por el mismo producto Pero bueno Ya hemos visto Los motivos Del aumento De precio Actual Que pues Cada uno elige Si creer No creer O no sé Lo que opináis vosotros Y terminamos El vídeo Con la obra De Mars Esta es reciente El tomo 1 Salió Este año No sé Que fue este mes pasado En mayo Cuando lo compré Creo que sí Esta es de Arechi Tiene 384 páginas Lo que viene siendo Dos tomazos Y adivina El precio Sin mirar A la otra portada Parece que tiene más calidad El este Pero 14,95 No Es el manga Bueno La Cancer Man Actualmente Más cara Que estoy comprando Y su precio De salida Es de 16 euros Por dos tomos Aún así Sigue siendo Barato En este formato Pero es la Cancer Man Que más cara Tengo Comparada Con otras Como la De Ibrea Por ejemplo Que he mostrado De Logina Que eran 400 páginas A 14 euros Que desastre 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 Y esto ha sido El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Yo me he reído Muchísimo De él Ya que no tiene Ni puñetera idea De los precios Y ha adivinado Unas 5 de 16 Lo cual No está tan mal Y nos vemos En próximos vídeos Chao Muy buenas Pero mira Que a ver No miren para allá Siguiente Siguiente Tomo Es No te has reído Seguimos No me estoy riendo No me estoy riendo No me estoy riendo Porque si lo hubiera visto Tú Era que me acordé Qué guapo Y esto Y no No te has reído No me estoy riendo